¡Woohoo Kids! ¡Woohoo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu ¡Oh! 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 Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir a elefantes Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así, la marcha militar Cantaba así, marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo Cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo Vamos coco, corre, coco, corre A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a coco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones él solo dice ¡Uy! 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 Y sabe bien comer, de postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi ping pong Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón ¡Suscríbete al canal! Cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito Y un tenedón, soy un salero, azucarera La batidora, la batidora y un hoyo express ¡Chu! ¡Chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un plato llano, un plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la vampirora y un hoyo exprés ¡Chu! ¡Chu! Oh, 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 oh Sigalú, Sigalú Yo tengo una amiga que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Sigalú Uh, 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 uh saga Luz Uh, 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 uh saga Luzna Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, Ķígalú, Ķígalú Punta de los pies como las lasajirafas, Salto de tarte de día que cantarás Uh-uh-uh-uh, Ķígalú, Ķígalú, Ķígalú Ķígalú Piñata Piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, ¿Quién la rompa Felipe? No, ¿Quién la rompa Sarita? No, ¿Quién la rompa Jaimito? No, ¿Quién la rompa Juanita? Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Sol, solecito Caliéntame un poquito Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Caracol, caracol A la una sale el sol Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Caracol, caracol, caracol A la una sale el sol Caracol, caracol A la una sale el sol Sale pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Caracol, 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 caracol Estaba el señor don gato Sentadito en su tejado Maramia miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Maramia miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Maramia miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caido del tejado Maramia miau 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 Se ha caido del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Maramia miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Maramia miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Maramia miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas y el rabo de las sardinas Maramia miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Maramia miau 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 De don gato enamorado ¡Siete vidas! Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Para almorzar Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y pucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Un salto y aplaudir Otro salto y aplaudir Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres ¡Sin un salto y aplaudir ¡Sin un salto y aplaudir! ¡Sin un salto y aplaudir! Uno se cayó Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! Tres monitos saltaban en su cama ¡Sin un salto y aplaudir! 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 ¡Puede saltar! Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó ni la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Lleve a sus monitos de vuelta a su cama! ¡Suscríbete al canal! En la mañana, y salto de mi cama Afuera brilla el sol ¡Qué hermoso día es hoy! ¡Qué linda es la mañana! La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte ¡Qué hermoso día es! ¡Qué linda es la mañana! La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte ¡Qué hermoso día es! Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Primero higienizarse Con agua y jabón Me lavo bien las manos Y así se está mejor No hay que olvidar los dientes Cepillarlos muy bien Me espera el desayuno Que me ayuda a crecer Que linda es la mañana Que linda es la mañana El sol brilla muy fuerte, qué hermoso día es Qué linda es la mañana, la luna ya se fue El sol brilla muy fuerte, qué hermoso día es Buen día, despiértate ya Buen día, despiértate ya Buen día, despiértate ya Buen día, despiértate ya Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lávate las manos, muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Importante! 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 Lávate las manos después de ir al baño ¡Importante! ¡Importante! Lávate las manos, muy bien es divertido También con agua y jabón También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lávate las manos, muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Tres gatitos perdieron sus guantes Y se echaron a llorar Oh mami, mami Nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes O se quedan sin pastel Oh miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes Y se echaron a cantar Oh mami, mami Nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes Pese a comer sus pastelitos Miau, 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 miau Que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito Y ensuciaron sus guantesitos Oh mami, mami Oh mami, mami Lo sentimos, ensuciamos los guantes ¿Qué? Traviesos gatitos Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes Y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 miau Ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes Y si los ponen a secar Oh mira mami, mira mami Los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes Y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 miau Miau, 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 miau Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Metió un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Gatito, gatitos, gatito, ¿qué has hecho ayer? ¡Ahhh! Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi esta orgulloso de tenerme a mi Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también ¡Ahhh! 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 Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Muy feliz con mi muñeca vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papas, bananas, compraré también Para mamá, limones, troclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Ja, ja, ja! Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Doña Pepa y Don Manuel La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo Con el gato de la Inés Una mané Una mané En la oreje En la oreje Y la otra mané Y la otra mané En la otra oreje Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Doña Pepa y Don Manuel La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo Con el gato de la Inés Una mané Una mané En la oreje En la oreje Y la otra mané En la oreje En la oreje En la oreje De tu pareje Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Doña Pepa y Don Manuel La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo Con el gato de la Inés Una mané En la cadere Y la otra mané Rascándose la cabecera Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Doña Pepa y Don Manuel La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo Con el gato de la Inés Levantar la rodilla Levantar la rodilla Levantar la rodilla Poner el code Poner el code Abrir la mané Abrir la mané Y en la naricé Haciendo burlé Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Doña Pepa y Don Manuel La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo Con el gato de la Inés Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo Con el gato de la Inés Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo Darnos vuelta Darnos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo Darnos vuelta Darnos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo Darnos vuelta Darnos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo Darnos vuelta Darnos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo Darnos vuelta Darnos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama Y el pequeño dijo Darnos vuelta Darnos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo Darnos vuelta Darnos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo Darnos vuelta Darnos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo Darnos vuelta Darnos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Estaba uno en la cama Y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! En la tienda del maestro Andrés Yo compré un pifarito Tiruliruril De un pifarito ¡Ay olé! ¡Ay olé! En la tienda del maestro Andrés ¡Ay olé! ¡Ay olé! En la tienda del maestro Andrés En la tienda del maestro Andrés Yo compré un pianito, plim, 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 un pianito, tirulirurito, un pifarito Ay, olé, ay, olé, en la tienda del maestro Andrés Ay, olé, ay, olé, en la tienda del maestro Andrés En la tienda del maestro Andrés Yo compré un tamborcito, tum, 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 un tamborcito Plim, 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 un pianito, tirulirurito, un pifarito Ay, olé, ay, olé, en la tienda del maestro Andrés Ay, olé, ay, olé, en la tienda del maestro Andrés En la tienda del maestro Andrés Yo compré un violín, zum, 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 un violín Tum, 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 un tamborcito, plim, 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 un pianito Tirulirurito, tirulirurito, un pifarito Ay, olé, ay, olé, en la tienda del maestro Andrés Ay, olé, ay, olé, en la tienda del maestro Andrés En la tienda del maestro Andrés Yo compré un acordeón, fon, 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 un acordeón Zum, 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 un violín Tum, 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 un tamborcito, plim, 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 un pianito Tirulirurito, un pifarito Ay, olé, ay, olé, en la tienda del maestro Andrés Ay, olé, ay, olé, en la tienda del maestro Andrés Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Los patitos pasan ya Cantando su cua, cua, cua Los patitos pasan ya Cantando su cua, cua, cua Y jengibre le pondré A ribelle le pondré Y jengibre le pondré Luis layingla La rama Ejemien En el resto Señor Es criança C las Ya El Pod world Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal me estás? Hamdi Damdi al muro trepó Hamdi Damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Hamdi Damdi al suelo Hamdi Damdi al muro trepó Hamdi Damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey Sí, me gusta, sí, me gusta ¿Te sientes feliz? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Te gusta cuando te caes? No me gusta, no me gusta, te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! ¡Se ha roto tu juguete! ¡Sí! ¡Se ha roto tu juguete! ¡Sí! ¡Se rompió! ¡Sí! ¡Se rompió! ¡Se ha caído el helado! ¡Sí! ¡Se cayó! ¡Sí! ¡Se cayó! ¡Sí! ¡Se cayó! Sí, me gusta, sí, me gusta pero es hora de ir a casa No, no, no No, no ¿Te sientes enojado? ¡No! ¡No lo estoy! Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices, por favor, ¿será que ya te deja? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que sí! Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bopina el hilo, bopina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Bopina el hilo, bopina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez La insi huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insi huince araña otra vez subió La insi huince araña La insi huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insi huince araña otra vez subió La insi huince araña La insi huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insi huince araña otra vez subió Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar en trompeta y violín Y tambores disfrutar Y tambores disfrutar Una campanita quiero yo Una campanita para mí Linda música tocar ¡Campanita disfrutar! ¡Campanita! Una bandereta quiero yo Una bandereta para mí Linda música tocar Panderetas disfrutar Tiringando ¡Campanita! 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 La música a tocar, instrumentos a disfrutar Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo, los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo, los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo, los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo, los bizcochos calentitos Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar Un patito salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y a ningún patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar Ningún patito salieron a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua, 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 cua Y a todos sus patitos vio regresar T io t yo t yo, man T io t yo, t yo t yo t yo T yo t yo t yo, t yo t yo T yo t yo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a contar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugando le esperaré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poli Con una pluma en su sombrero Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento Llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle muy contento Yankee Doodle muy contento baila con amigos Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo Y su amiga lo espera con 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 el pueblo ¡Gracias! Pu, 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando, el polen recolectando Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado, llenas de miel tu tarro Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja ¡Gracias! ¡Gracias! Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar Estás mintiendo Abre la boquita Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita Ja, ja, ja Duerme pequeño No tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Uno, dos, ato mis zapatos Tres, cuatro, la puerta Abro cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nueve, diez, una gallina ¡Ay, también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente, me tomo mi leche El tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos todo el mundo En sus manos ¡Ja, ja, 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 ja! Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos, todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermano, a su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano, a su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana, a su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos, a su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo en sus manos Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Peluquero, peluquero, corte mi pelo A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a uno bailar? Por la bahía Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo, vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz ¡Suscríbete! Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Mi bella dama Lo haremos con arcilla Con arcilla, con arcilla Con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla Mi bella dama Pero el agua lo rompió Lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió Mi bella dama No haremos con arcilla, con arcilla De juguete, de juguete No haremos con arcilla No haremos con arcilla Mi bella dama Mi bella dama Un pajarito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una torre se robó mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer mi bella dama Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos, tú también 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 Un osito de peluche me llegó Con osito voy a jugar mucho hoy Serviremos torta a la hora del té Jugaremos tapa un ojo a ver si ves Oso de peluche ya no estoy Oso de peluche ya no estoy pero ¡Bum! Oso de peluche ahora te escondes tú Oso de peluche cuenta uno y dos Oso de peluche adoro tus ojos Oso de peluche vamos a aprender Oso de peluche cuenta uno, dos, tres Oso de peluche quieres té con miel Y para la mariquita ahí también Oso de peluche vamos a limpiar Oso de peluche vamos a limpiar A ordenar los libros antes de jugar Oso de peluche vamos a barrer Contando hasta cuatro me ayudas muy bien Oso de peluche vamos a salir Cabalgando tú te vas a divertir Si contamos hasta cinco se acabó Oso de peluche diremos adiós Música Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Música Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela 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 Pablo En mi jardín hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen Mis flores Mis flores Mis flores Mis flores Música 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 Conejitos, dormiloneses, muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos muy quietos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Conejitos a saltar Tintilintilín el gato y el violín La vaca la luna salto El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín el gato y el violín La vaca la luna salto Tintilintilín el gato y el violín El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín el gato y el violín Tintilintilín el gato y el violín La vaca la luna salto Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, y ten dulces sueños ¡Feliz iba el granjero! ¡Feliz iba el granjero! Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo Su esposa llamó al hijo Tra la 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 Su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera El hijo a su niñera Tra la 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 El hijo a su niñera La guñera llamó a la vaca La guñera llamó a la vaca La 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 niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro La vaca llamó al perro La 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 vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato La 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 la, el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón La 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos o jugar con tu muñeca Lávate las manos después de ir al baño ¡Pum! ¡Pum! Lávate las manos Lavar las manos muy bien es divertido También con agua y jabón También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Muy limpio quedo yo Lavar las manos muy bien es divertido También con agua y jabón También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Es la casa del vecino Hola, hola Bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola Bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola Bienvenido Ten cuidado Mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído Sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel 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 Hasta luego mi vecino Ya me voy muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel De cartón y de papel Una patata Una patata Dos patatas Tres patatas Cuatro Cinco patatas Seis patatas Siete patatas más Ocho patatas Nueve patatas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Patatas Una patata Dos patatas Tres patatas Cuatro Cinco patatas Seis patatas Siete patatas Más Ocho patatas Nueve patatas Diez patatas Más Dos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y Una Jajaja 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 Tengo una vaca leyera Jajaja No es una vaca cualquiera Jajaja Me da leche merengada Ay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, mata moscas con su rabo Tolón, 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 tolón Qué felices viviremos cuando vuelvas a mi lado Con tus quesos, con tus besos, los tres juntos, qué ilusión Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada, ay qué vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, mata moscas con su rabo Tolón, 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 tolón Qué felices viviremos cuando vuelvas a mi lado Con tus quesos, con tus besos, los tres juntos, qué ilusión Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada, ay qué vaca tan salada Tolón, 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 tolón Mata moscas con su rabo Tolón, 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 tolón Que divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Qué divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió El meñique despertó El meñique despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió Con las palmas juego yo Qué divertido es jugar Y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron Con los puños las ayudamos Qué divertido es jugar Y con los puños ayudar Y con los puños ayudar Si los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir La pequeña Bob y Pip Perdió a sus ovejas Y no sabe dónde estarán Déjalas libres Déjalas libres No las busques más Verás que pronto volverán La pequeña Bob y Pip Se sentó a esperar Deseando que pronto regresen La noche pasó La noche pasó El día llegó Y al bosque muy pronto partió Buscó entre los arbustos Buscó por el río Buscó entre los árboles altos Y sin descansar Buscó y buscó hasta que A la casa de su abuela llegó Y se sorprendió Y se sorprendió Pero se alegró Al ver que sus ovejitas Estaban ahí Se habían perdido Y su abuelita las cuidó La pequeña Bob y Pip Perdió a sus ovejas Y salió al bosque A buscarlas Buscó y buscó Y las encontró Y con sus ovejas volvió Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo A mi hogar A mi hogar No me atrevo a ir Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alche bebiendo jugo? Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar A mi hogar No me atrevo a ir A mi hogar Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar Donde crecen sandías No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un oso reparando sillas? Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Si señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Si señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana ¿Qué es eso? 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 Gracias por ver el video.